Ichigo Kurosaki, 15 años, pelo naranja, ojos marrones y puede ver espíritus. Hola, soy RockDaniel y bienvenidos a Bleach, sin relleno, resumido en un video. Él vive con su padre Isin y sus dos hermanas, Karin y Yuzu. Se vuelve a encontrar con la niña fantasma, pero la anda atacando un monstruo. Ahí llega una chica con espada y lo elimina. Ella se llama Rukia Kuchikuchi, bueno Kuchiki. Y llega a casa de Ichigo, ahí le explica que es una Shinigami y que hay dos tipos de espíritus, los normales como la niña y los huecos como el que atacó a la niña. El trabajo de los Shinigamis es llevar a los buenos a la sociedad de almas y eliminar a los huecos. Hablando de hueco, yo los voy a llamar Hollow. Llega a atacar a la hermana de Ichigo, la logran salvar. Pero esa cosa es fuerte, la única forma de eliminarlo es que Rukia se la clave a Ichigo y le pasa sus poderes temporalmente. E Ichigo dice, no se diga más, que sea lo que Dios quiera. Y se convierte en Shinigami. Tiene una batalla, Ichigo lo derrota. Al otro día nadie recuerda de lo ocurrido y piensan que un camión chocó su casa. En la escuela Ichigo se encuentra de nuevo con Rukia, quien se hace pasar por la nueva alumna. Hasta que vuelva a recuperar sus poderes, porque como se la clavó, Ichigo le absorbió toda la energía y ahora debe de cumplir con los deberes de Rukia. Después un auto le pega a Orihime y no ue. Parece que mis puerros, mantequilla y jalea de frijol sobrevivieron. Ahí se dan cuenta que un Hollow la lastimó. Y es el espíritu del hermano de Orihime. Trata de eliminarla, pero Ichigo no se lo permite. Además el pasador que trae se lo regaló a su hermano. Y para no lastimar a nadie, usa la espada de Ichigo para hacer la morición. Este capítulo solo sirvió para enseñarnos a Orihime. Después conocemos a Yasutor Asado. Chat para los cuates, quien salva a este periquito. Miren, a Chat le interesó el pájaro. Quien tiene una super resistencia y super fuerza suficiente para golpear este Hollow. Pero como él cometió crímenes horribles, se le abren las puertas del infierno. Y se lo llevan. Este capítulo solo sirvió para enseñarnos a Chat y al infierno. Después conocemos a Ururu, Jinta, Tesai y al gran Kisuke Urahara. En su tienda, Rukia le compra un alma modificada. Para que el cuerpo de Ichigo no se quede vacío al momento de tomar su forma Shinigami. Pero esa cosa se sale de control. Urahara y su equipo se ponen en acción para buscarlo. Pero ese cuate solo quiere vivir. Kisuke le pone un statiqueteo. Lo quiere eliminar. Rukia lo salva. Y termina en un peluche de león. Este capítulo solo sirvió para enseñarnos a Kong. Después de eso, Ichigo va con su familia a la tumba de su madre. Pero hay que saber que Ichigo se culpa por lo que le pasó a su madre. Ahí Rukia se encuentra con un Shinigami. Que él la quiere llevar de regreso a la sociedad de almas. ¿Y qué le ocurrió a la madre de Ichigo? Pues él vio que una niña quería saltar al río. Él trató de ayudarla. Pero su madre al evitar que le pasara algo a Ichigo, fue eliminada. Ahí aparece Fischer, que ataca a las hermanas de Ichigo. Y quién sabe dónde está su padre irresponsable. Este holo utiliza un señuelo, que es lo mismo que vio cuando era pequeño. Así que él es el responsable de lo que le pasó a su madre. Y ahora quiere venganza. Pero no tiene la suficiente fuerza para eliminarlo. Hasta ocupa la imagen de su madre en su contra. Además Ichigo no quiere que nadie intervenga. En el señuelo están los últimos recuerdos de su madre. Así que logra darle ánimos antes de desaparecer. Y lo único que logra es medio lastimarlo. Y escapa. Después aparece su padre como si nada hubiera pasado. Pero al menos logra darle motivación. Y le dice que no se culpe por lo que le pasó a su madre. Después conocen a Don Kanonji. Que es como un tipo de Mr. Satán. ¿Tú también? En este lugar hay un Hollow. Y Don Kanonji acelera la transformación. Además si puede ver espíritus y a Ichigo. El Hollow trata de eliminarlos. Pero utiliza la técnica Jokestar. A Don Kanonji no se la arrugan al estar frente al Hollow. Y al parecer no es tan charlatán. Porque ayuda a Ichigo. Y ahora tiene un nuevo amigo. Después se encuentran con un Ryuchiha. Ok no. Es Ishida. Pero tiene estilo de emo sensible. Él tiene un arco con el que elimina a un Hollow. Es un Quincy. Y dice que los Shinigamis son sus enemigos. Y le dice. Hay que tener un duelo para ver quién es más fuerte. Para demostrar que los Quincy son mejores que los Shinigamis. Rukia le pregunta a Kisuke si sabe algo de los Quincy. Ellos y los Shinigamis comenzaron como clanes para eliminar a los huecos. Los Shinigamis querían purificar a los Hollow. Y los Quincy solo eliminarlos. Pero como no compartían la idea de los Shinigamis los odiaron por eso. Y esa idea los llevó a la extinción. Uri usa un cebo al mero estilo de Pokémon GO. Para atraer Hollows. El que elimine más gana. Obviamente por la tontería de este wey pone en peligro la vida de muchas personas. Como a Karin y Chat. Ahí Chat recuerda la promesa que le hizo a su abuelo. De proteger a los demás. A causa de eso se desarrolla su poder. Que es como un tipo de brazo poderoso. Mientras tanto un Hollow ataca a Orihime. Lo que causa que se desarrolle su poder. Que es un común tipo de haditas. Pero para ser exactos no somos hadas. Que hacen un escudo. También pueden curar. Y cortar al enemigo. Quisque se los lleva. Y les explica sobre todo lo que está pasando. Incluyendo lo de sus poderes. Además los que extinguieron a los Quincy. Fueron los Shinigamis. Porque no querían que destruyeran el mundo. A causa de un desbalance de almas entre los dos mundos. Uriu tenía un maestro. Y como ningún Shinigami llegó en su ayuda. Fue eliminado por Hollows. Por eso odia a los Shinigamis. Pero Ichigo le dice. No manches wey. Tu maestro solo quería que Shinigamis y Quincy trabajaran juntos. Y para complicar las cosas. Llega un menos grande. Pero Ichigo con su power up. La derrota. Además el maestro de Uriu. Era su abuelo. Ruki anda preocupada. Porque sabe que van a ir por ella tarde o temprano. Trata de decirle a Ichigo. Pero no puede. Y tenía razón. Porque llegan. Renji Avarai. Y Byakuya Kuchiki. Estos se parecen a los policías de por acá. Van en contra de gente inocente que no se puede defender. Y contra el crimen no hacen nada. O llegan muy tarde. Como estos weyes que no eliminaron Hollows. Cuando se necesitaban. Por ahí aparece Uriu. Trata de ayudarla. Pero al menos ganó tiempo para que llegara Ichigo. Igual no sirve de nada. Porque Renji lo detiene rápido. Además le pregunta. Si sabe el nombre de su espada. Porque la suya se llama. Sabumafu. Adquiere otra forma. Y logra herir a Ichigo. Y le da la vuelta. Pero lo detiene Byakuya. Ichigo todo herido. Trata de levantarse. Pero Rukia le dice. Aléjate de mi sangre sucia. Byakuya dice. Bueno le queda un minuto. Menos. Como cinco. Y Rukia se va con ellos. Pero no se preocupen. Porque Quisque lo salva. Y lo lleva a su centro Pokémon. A curar sus heridas. Además le va a dar un entrenamiento. Para que pueda derrotar a la sociedad de almas. La primera prueba. Es derrotar a Ururu. Casi lo elimina. Pero pasa la prueba. Me dio por todos lados. La segunda es convertirse en Shinigami. Y no convertirse en Hollow en el proceso. Pero se le acaba el tiempo. Y ahora será un Hollow. O eso parece. Porque en su mundo espiritual. Se encuentra con un hombre. Que le dice su nombre. Pero nada más no lo oye. Logra ver su espada. Despierta sus poderes Shinigami. Y al parecer otro tipo de poder también. Y le da un golpe a Quisque. Ahora su tercer prueba. Es quitarle el sombrero. Aparece de nuevo el tipo. Que es el espíritu de su espada. Y su nombre es. Hasta toma otra forma. Y se ve genial. Logra quitarle el sombrero. Chispitas. Y se ve que su técnica es poderosa. Con todos juntos. Comienza la misión de salvar a Rukia. Urahara es un portal. Al mero estilo de portal del nether. Para que lleguen a la sociedad de almas. Imagina que naces pobre. Y mueres pobre. Pues si existiera un lugar como la sociedad de almas. Automáticamente te mandan con la clase pobre. Y ni usando la legendaria frase. De échale ganas. Llegas con la clase rica. Porque si te ven pobre. Te cierran la puerta. Y te echan a Don King Kong. Tiene una batalla contra el gorilón. Ichigo lo derrota. Y al igual que ACDC se pone a llorar. Esto le da la oportunidad de pasar. Pero aparece Ginichimaru. Y los echa afuera. Después de eso conocen a Ganjo Shiba. El montapuercos. Pero bueno. Él no importa. Porque conocen a Kukako Shiba. Y ella los puede ayudar. Como se darán cuenta por el apellido. Kukako es la hermana de Ganjo. Renji se encuentra con Sobsuke Aizen. Él le hace la pregunta. Si se le hace justo que eliminen a Rukia. Por lo que hizo. Que es exagerada la sentencia. Y que todo es muy sospechoso. Hmm. Él tenía planeado todo esto. Y hablando de planes. El de Kukako es usar el cohete. Para que Ichigo y los demás entren al Serete. Ese lugar tiene una barrera esférica. Que impide que la energía espiritual entre. Pero con el cohete van a entrar fácil. Al parecer tenía un hermano que era Shinigami. Ganjo le pregunta por qué quiere salvar a Rukia. E Ichigo le contesta. Porque ella lo salvó y a su familia. Así que le quiere pagar el favor. Además todos los capitanes se reúnen. Para cuestionar las acciones de Ginn. Porque tenía la facilidad de detener a los intrusos. Ganjo le cuenta que cuando su hermano era Shinigami. Lo traicionaron y eliminaron. Así que va a ir con ellos para buscar al responsable. Con todo listo. Lanzan el cohete. Todos los capitanes ya saben que se acercan los intrusos. Así que se preparan para la batalla. Logran entrar al Serete. Pero todo mal es al. Porque se separan. Si te está gustando el video. Ayudas mucho dejando tu like. Y suscribiéndote sí o sí. También ayudas demasiado con los miembros del canal. O con los super gracias. Recibirás un agradecimiento en un video. Esto ya se va poniendo interesante. Ya me dejan en los comentarios que les va pareciendo la historia. Y ahora sí. ¡Se armen los putazos! Ichigo y Ganjo se encuentran con Ikaku Madarame. El que inspiró a Saitama. Y con Yumichika Ayasegawa. Tutorial del delineado amiga. Así que Ichigo tiene una batalla contra Ikaku. Ichigo la derrota. Salvándole así la vida. Sí. Cura sus heridas. Le pregunta sobre Rukia. Ikaku piensa que han de ser como 10 intrusos. Pero Ichigo le dice cuántos son. Le dice dónde está Rukia. Y que se va a encontrar con su capitán. El poderoso Kenpachi Saraki. Convenientemente toman de rehén a Hanataro Yamada. Creo. ¿Dijiste que solo lo crees? Pero no sirve de nada. Porque Chat les crea una distracción. Y usan la técnica Yawstar. Ikaku es visitado por error por Kenpachi. Y Yachiru Kusayishi. ¿Cómo te ha ido calvito? Y les cuenta sobre Ichigo. Hanataro los ayuda. Pero se encuentran con Renji. Así que Ichigo tiene una épica batalla contra Renji. E Ichigo con su pago ero. La derrota. Igual no es tan difícil derrotar a este cuate. Pero hay que saber que Renji conoce a Rukia desde que eran niños. Para mejorar su situación se convirtieron en Shinigamis. Tiempo después Rukia fue adoptada por la familia Kuchiki. Y Renji le pide que por favor salve a Rukia. Después de eso Toshiro le dice a Momo que se cuide del escuadrón 3. Y recuerda el roce que tiene Aizen con Gin. De nuevo se reúnen los capitanes. Le quitan la falta a Gin. Y ahora todos los capitanes pueden entrar en acción. Porque se declaran en guerra. Hanataro se da cuenta que las heridas de Ichigo se curan rápido. Y piensa que tal vez se deba esa máscara. Además se nota que Momo admira demasiado al capitán Aizen. Pero ocurre algo terrible. Y es que dejaron clavado en la pared a Aizen. Con esto damos inicio a los traumas de Momo. Ella piensa que fue Gin. Se pone loca. Pero loca loca. Izuro defiende a Gin. Pero Toshiro los detiene. Y pide que los encarcelen. Cuando Ichigo y los demás llegan al final de las escaleras. Se encuentran con Kenpachi y Saraki. Chat se encuentra con Shinsu y Kyoraku. Chat trata de vencerlo. Pero es muy poderoso. Kyoraku le dice por qué quiere salvar a Rukia si la conoció hace dos meses. Chat le dice que lo hace por Ichigo. Pero hay que saber que Chat vivió por un tiempo en México. Con su abuelo Oscar Joaquín de la Rosa. Y él le dio su medallón. Bueno en realidad es una moneda. Pero gracias a él es una persona de bien. Además Ichigo y Chat se prometieron protegerse. Pero bueno. Kyoraku lo derrota. Así que Ichigo tiene una épica batalla contra Kenpachi. Que aburrida manera de terminar. En su mundo espiritual se encuentra con Sangetsu. Y un Ichigo fantasmita. Al parecer ese Ichigo es parte de Sangetsu. Pero le dice que obtendrá algún día su poder. Y ahora sí. Ichigo con su power up. La derrota. Ahí llega Yachiru. Le dice que Kenny se divirtió. Y que sobreviva para que jueguen otra vez. Hasta pronto. Pero hay que saber que Kenpachi conocía a Yachiru. Desde que era una bebé. Y le dio el nombre de la única persona a la que admira. Parece que hasta aquí llegó su viaje. ¡Keniii! Cuando al fin llegan con Rukia. Ganju recuerda que ella eliminó a su hermano. Pero las cosas se empeoran. Porque llega a Byakuya. Yoruichi cura Ichigo. Y de nuevo tiene la máscara. Además nos muestra su verdadera y guapa forma. No vayan a pensar que sus gatos puedan hacer eso. Pero creí que tú eras un gato. Los gatos no hablan. Usa tu cabeza Ichigo. Byakuya derrota a Ganju. Pero llega a Ukitake. Y también llega a Ichigo. Soy un rescatador. Así que cierra la boca. Así que Ichigo tiene su épica batalla contra Byakuya. Pero eso tiene que esperar. Porque Yoruichi los detiene. Y le dice. Estás todo meco Ichigo. No puedes vencer por ahora a Byakuya. Se echan unas carreritas. Pero ella desayuna gasolina. Y es más rápida. Yo soy Francesco. Piergulini. Además le dice a Byakuya. Te lo regreso más fuerte en tres días. Así que Ichigo comienza su entrenamiento con Yoruichi. Y le dice que puede liberar su Bankai. Que es la segunda fase de poder de la espada. Y es un requisito para ser capitán. A excepción de Kenpachi. Que no lo tiene. Pero a pesar de eso es muy poderoso. Después Uryu y Orihime se encuentran con el capitán Mayuri Kurutsuchi. Este wey es bien culero. Porque con tal de atrapar a los intrusos. Sacrifica a sus cuates. Y no solo eso. Porque experimentó con los Quincy. Y no solo eso. Porque su teniente Nemu. Al agarrar a Uryu. La corta. Y no solo eso. Porque dice. Usamos el poder de la opresión. Y por obvias razones ella se queja. Y este wey le vuelve a pegar. Y le dice que no es para tanto. Y no solo eso. Porque sobornó a algunos Shinigamis. Para que no fueran en ayuda de los Quincy. Y poder experimentar con sus cuerpos. Y que creen. Uno de ellos era su huelito. Así que Uryu se emperra. Y ahora quiere venganza. Así que Uryu. Tiene su épica batalla contra Mayuri. Él libera a su. El vivito Fiu Fiu. Y Uryu. La derrota. Dejándole la marca de la dona. Pero no le pasó nada. Y volverá algún día. Nimu le dice que debió apuntar a la cabeza. Después de eso se encuentra con el capitán Kaname Tosen. Y le dice. Orihime por coincidencias del destino. Se termina quedando con Kenpachi. Y los otros tres se quedan encarcelados. Otra que está encarcelada. Y se escapa es Momo. Hitzuaya se entera de eso. No lo piensa dos veces. Y va a salvar a Momo. Pero se encuentran con Gin. Y ahí se dejó en la carta que Toshiro fue el que lo eliminó. Por saber de su plan maestro de obtener un objeto a causa de la ejecución. Y con eso destruir la sociedad de almas. Sí, se oye bien tonto. Pero Momo se lo cree. Y aquí es donde comienza el segundo trauma. Porque ella quiere venganza. Pero no quiere eliminar a su amigo. Así que se queda confundida. Y con. Toshiro sabe que todo es plan de Gin. Y dice. Usamos el poder de la opresión. Para que Momo ya no moleste. Él sabe que lo van a cancelar por esto. Y Gin le dice que le va a hacer un hilo en Twitter. Ahora Toshiro quiere venganza. Tienen una batalla. Gin le lanza un ataque a Momo. Pero llega a Rangiko a detenerlo. Y nos enteramos que ella conoce a Gin desde hace años. Además adelantaron la ejecución de Rukia. A Toshiro se le hace raro todo esto. Y por la información de la carta va a intervenir. Después Renji llega con Ichigo. Me miras como pensando. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues obvio wey. Esa sería la cara de todos. Pero también va a entrenar para usar su Bankai. Y como se adelantó la ejecución. Ahora Ichigo tiene que apurarse para liberar su Bankai. Como Rukia va a ser eliminada. Conocemos su triste pasado. Y como conoció al teniente Kai en Shiba. Que es como un Ichigo de pelo morado. Sí, se parecen demasiado. A su esposa la mandaron a una misión para eliminar a un Hollow. Pero la misión salió mal. Porque Miyako regresó inconsciente. Y los demás que iban con ella fueron eliminados. Al parecer fue ella porque se le metió el maligno. En realidad fue un Hollow. Y ahora Kaien quiere venganza. Pero lo único que logró fue que se le metiera el chamuco. Atacó a Rukia. Y ella lo único que hizo fue defenderse. Y así fue como eliminó a Kaien en Shiba. Ukitake le dice a Byakuya si no va a hacer nada para detener la ejecución. Pero le dice que no va a hacer nada. Después Kenpachi se lleva a Orihime para buscar a Ichigo. Pero llegan con los encarcelados. Y se los llevan. Obviamente esto lo toman como traición. Y se encuentran con los capitanes Kaname y Saijin Komamura. En realidad este combate no llega a nada. Por lo menos para mí. Este es uno de los mejores openings de Bleach. Ya me dejan ahí el suyo. Mientras tanto Renji quiere salvar a Rukia. Pero Byakuya no lo deja. Y aquí es donde despierta a Su. Pero no sirve de nada. Porque Byakuya usa su. Y Byakuya lo derrota. Creo que el resultado era bastante obvio. Kaname usa su. Pero no sirve de nada. Y Kenpachi lo derrota. Creo que el resultado era bastante obvio. Y aquí es donde vemos que Bleach estaba adelantado a su época. Porque con su buena inclusión. Le da gusto a los furros con Komamura. Y usa su. A Soifon se le hace raro que no haya muchos capitanes en la ejecución. Comienza los preparativos. El Sokyoku toma forma de Fénix. Y Rukia solo piensa. Pero no se preocupen. Porque llega Ichigo en el justo. Justo momento. Y detiene la lanza como si nada. Todos se sorprenden. Porque se supone que esa cosa es muy poderosa. Ahí llega Ukitake. Kyoraku no lo deja solo. Desenchufan el Sokyoku. Ichigo destruye el soporte. Salva a Rukia. Se la avienta a Renji. Y aplican la técnica Yowstar. Además Kyoraku, Ukitake y su teniente. Usan la técnica. Y Yoruichi se lleva a Soifon. Pero no logran escapar. Porque los alcanza el comandante Genryu Say Yamamoto. El más perrón de aquí de los capitanes. Algo así como Netero o Silver Fang. O sea, sabes que si los enfrentas. Te van a hacer caca. En realidad este combate no llega a nada. Soifon admira muchísimo a Yoruichi. Y cuando ella desapareció sin dejar rastro. Se sintió traicionada. Y esa admiración se convirtió en odio. Yoruichi no la derrota. Y Soifon le dice por qué no se la llevó. Porque ella la hubiera seguido a donde fuera. Mientras tanto Ichigo. Tiene su épica batalla contra Byakuya. Y no es el único en usar su Bankai. Porque Ichigo libera a su... Ah, pero Byakuya dice. Mi Bankai tiene otro nivel. Ah, pero Ichigo tenía otro nivel. ¿Recuerdan la máscara? Esa que iba apareciendo a cada rato. Pues despierta su hollow interno. Lo siento mucho. Lamento esa desagradable interrupción. Eichigo lo derrota. Byakuya es un ultraconservador. Que cumplirá la ley sí o sí de la sociedad de almas. Por eso no hizo nada por salvar a Rukia. Eichigo le dice que lucharía contra esa ley. Ahí Byakuya entiende que Ichigo no lo veía como enemigo. En fin. La central 46 es el lugar donde juzgan a los crímenes de los Shinigamis. Y son los que dan la sentencia final. Que es inapelable. Pero los 46 fueron eliminados hace varios días. Así que las últimas decisiones tomadas eran falsas. Toshiro persigue a Izuru. Y todo esto lo vio Momo. Que toda confundida se pregunta si fue Toshiro el que hizo todo esto. Gin se lleva a Momo a un lugar oscurito. Para mostrarle a Aizen que anda vivito y coleando. La paz emocional llega a Momo. Pero como dice el señor del bigote. Cuidado con ese buey. Y hasta pronto. Le dejan otro. Emotional damage. Ahí llega Toshiro y ve lo que le hicieron a Momo. Y le dice por qué engañó a toda la sociedad de almas. En especial a la chica con Daddy Isus. Aizen dice que por ser tan emocionalmente dependiente. Fue perfecta para usarla. Toshiro usa su. Pero no sirve de nada porque Aizen lo derrota. Ahí estaba Unohana. Que ya se había dado cuenta del cuerpo falso de Aizen. Pero él le dice que todo fue obra de su espada. Su habilidad es la perfecta hipnosis. O sea manipula los cinco sentidos. Y en una demostración falsa de su Shikai. Hipnotizó a todos. Así que solo necesita que la vean una vez. Al único que no pudo controlar. Y es su cuate. Es Kaname Tosen. Que se lleva de nuevo a Rukia al Sokyoku. Como era de esperarse. Avisan rápido de todo a todos. Y que ahora tienen un enemigo en común. Y es Aizen y los que no ven. Renji trata de proteger a Rukia. Pero el que termina protegido es él. Porque Ichigo llega en el justo. Justo momento. Tratan de detener a Aizen. Pero no sirve de nada porque los derrota. Aizen le cuenta que sabía que iban a llegar por Rukia. Así que los usó como distracción. Así es. Todo era parte de su plan. Y no solo eso. Porque para superar el poder de un Shinigami. O un Hollow. Debía de convertir Shinigamis en Hollows. Como Ichigo. O Hollows en Shinigamis. Como el que atacó a Kayen. Pero ellos no salieron bien. Pero el que creó un mecanismo para combinar a Hollow y Shinigami. Fue Urahara. Y se llama Hogyoku. Pero como era peligroso. Urahara no pudo destruirlo. Y mejor lo ocultó en Rukia. Por eso se acercó a ella para usarla como cajita andante. Ahí llega Komamura a detener a Aizen. Pero no sirve de nada porque lo derrota. ¿En qué nos quedamos? Ah sí. Aizen eliminó a los 46. Y ellos daban todas las órdenes. Aizen obtiene el Hogyoku. Y casi eliminan a Rukia. Pero la salva a Byakuya. Ahí llegan todos a detener a Aizen y sus cuates. Pero no sirve de nada porque los menos grandes los abducen. Aizen se cambia de look. Y les dice. Hasta nunca putines. También estaba planeado esto que lograron escapar. Ahora solo queda curar a todos. Como Byakuya ya siente pasos en la azotea. Le cuenta que él perdió a su esposa Hizana. Y que ella era la hermana mayor de Rukia. Le pidió que buscara y protegiera a Rukia. Por esa razón la adoptaron. Y gracias a Ichigo recordó ese juramento que le hizo a Hizana. Una semana después. Todos andan felices, curados. Kempachi quiere su revancha. Ese no es Ichigo. Pero Ichigo usa la técnica. Algunos le iman a las perezas. Y Rukia le dice a Ichigo que se va a quedar. Estuvo cerca, casi muero. Al otro día Ichigo y sus cuates van de regreso a casa. Ukitake le da su licencia de Shinigami sustituto. Y se despide de Rukia. Gracias Rukia. Después de eso llega a Kisuke por ellos. Y se disculpa por lo que hizo. Pero Ichigo le dice que no pasa nada. Y si creyó que se iba a asustar con la verdad. ¡Exactamente! Por lo menos para mí este es el mejor opening de Bleach. Pero bueno, hay que continuar. Tiempo después, en la escuela de Ichigo llega un nuevo alumno. Llamado Shinji Hirako. Y parece que van a ser buenos amigos. Después de eliminar a un Hollow. Se encuentra con un Shinigami de peinado afro. Al que le enseña su pase de Shinigami. Pero se burla. Y al parecer no sirve de nada. Ahí llega Shinji. Ataca a Ichigo. Le muestra su máscara de Hollow. Le dice que es un Vizard. Y que pertenece a su grupo. Después su Ryu es atacado por un Hollow. Pero lo salva a su padre Ryuken. Y le dice que le puede regresar sus poderes Quincy. Y esto no se los dije. Pero cuando luchó contra el capitán ese perdió sus poderes. Pero no es momento para eso. Porque aparece Fisher con su forma de arrancar atacando a Kong. Ahí aparece Ichin. Y si, él también es un Shinigami. Tienen una batalla. E Ichin. La derrota. Ahí se encuentra con Urahara. Y le dice que se siente haber recuperado sus poderes después de 20 años. Por eso no pudo salvar a su esposa. Y saben que uno de los Vizards están con Ichigo. Además los arrancar han cambiado mucho. Y debe ser porque Aizen los anda mejorando con el Hogyoku. Así que se deben de preparar para la guerra que se aproxima. Después en la escuela. Shinji le dice a Ichigo que se une a su grupo. Para ayudarle a controlar a su Hollow interno. Antes de que destruya todo lo que quiere. Y prepárense para los problemas. Porque aparecen dos arrancar completamente desarrollados. Y muy poderosos para eliminar a Ichigo. Ellos son Ulquiorra Cipher. Y Yami Yargo. Que absorbe un montón de almas con mucha facilidad. Ahí llega Chat y Orihime. Pero Yami lo derrota. Ahí ven la capacidad de curación de Orihime. Que es como la de Crazy Diamond. Casi la elimina a Yami. Pero no se preocupen. Porque llega Ichigo en el justo. Justo momento. Le mocha el brazo a Yami como ACDC. Pero le ponen una madrina por culpa de su Hollow interno. Pero no se preocupen. Porque llega Kisuke y Yorubichi. Ulquiorra le dice a Yami que no sea baboso. Que no pelee contra ellos dos. Y que es mejor que regresen con Lord Aizen. Después de eso llegan los refuerzos. Y no solo ellos. Porque también llega Rukia. Ellos están ahí porque saben que Aizen tiene la mira a Ichigo. Toshiro le explica que hay tres tipos de menos grandes. Los Gillian. Los Adyukas. Y los Bastolordes. Los más poderosos. Incluso más que los capitanes. Y si Aizen tiene a más de 10 de ellos. Tienen que cuidar sus traseros. Ulquiorra le dice a Aizen que Ichigo no valía la pena ser eliminado. Pero Brinjo. Jaggerjax. Como se diga. Le dice que fue muy puti. Que él si lo hubiera eliminado. La razón por la cual no lo hizo. Fue porque debido a su facilidad de hacerse fuerte. Puede ser de utilidad en el futuro. Así que Aizen deja todo en manos de Ulquiorra. Regresando con Ichigo y sus amigos. Necesitan donde quedarse. Pero él dice que no hay espacio para nadie. Así que Rangiku. Usa el poder de sus atributos femeninos. Para sobornar a Ichigo. No voy a ceder ante la tentación. Un hombre como yo no cae en tentaciones como esa. Como la envidia corroe a Grinjo. Va en búsqueda de Ichigo con su grupo para eliminarlo. Pero como ya detectaron a los demás. También van a eliminarlos. ¿Y quién creen que usa su? Así es. El que inspiró a Saitama. Hey Kaku. Lo derrota. ¿Qué les parece el nuevo color? Muy acorde a lo que es la saga Rancard. Creo. Los demás también derrotan a sus enemigos. Mientras tanto Ichigo. Tiene su batalla contra Grinjo. Pero Kaname interrumpe la batalla. Y se lleva a Grinjo. Por su insolencia hacia Lord Aizen. Kaname le mocha el brazo. Y lo destruye igual que Joseph. Como a Ichigo no le cae bien la derrota. Acepta la invitación de Shinji y su grupo. Bueno en realidad llega de Mamón. Y dice que los va a utilizar para saber usar a su Hollow. Kiyori le pone un estate quieto tan fuerte. Que hace que salga el Hollow de Ichigo. Pensando que era viernes de aburcar viejas. Pero lo detienen rápido. Y aquí es donde me pregunto. ¿Dónde duermen? Y cómo han sobrevivido tantos años. En fin. ¿Recuerdan el Hollow que había dicho que obtendría el poder de Sangetsu? Sí. Lo absorbió por completo. Por eso no anda por ahí. Tienen una batalla. E Ichigo. La derrota. Controlando así a su Hollow interior. En la casa de Orihime. Se comunican con Genry y Usai. Y descubren que Aizen anda detrás de la llave real. Que conecta al palacio del rey de la sociedad de almas. Y lo más probable es que Aizen quiera eliminarlo. Además para crear la llave se necesitan 100.000 almas. Y una zona espiritual enriquecida. Y ese es el ranchito de Ichigo. Ahí también está la traumada. Y le pide que salven al capitán Aizen. Pero por decir eso la mandan a dormir. Aizen usa el Hogyoku para darle vida a Wonderwise Margiela. Y no solo eso. Porque manda a los Arrancar por una revancha. Cuando subestimas a tu enemigo pierdes. ¡Lota Aizen estará furioso! La misión está completa. Vámonos. Pero todo esto era un plan para llevarse a Orihime. Y el Kyorra le da chance de que se despida de alguien. Obviamente ella va con sus pelos de zanahoria. Y dice que le hubiera gustado vivir 5 vidas. Y en cada una de esas vidas me habría enamorado de la misma persona. Pobre Orihime. Es tan buena. Se me van a salir las de cocodrilo. A mí se me van a salir también. Obviamente todos se enteran de lo que pasó con Orihime. Pero el viejito toma esto como traición. Pero no se preocupen porque se reúne de nuevo el equipo. Y van a salvar a Orihime. En el hueco mundo Aizen le pide que use su Crazy Diamond para recuperar el brazo de Grimjo. Y con este elimina a su sustituto. Llegaron. Esta saga se va poniendo muy buena. Ya dejan en los comentarios a sus personajes favoritos. Ya en hueco mundo, Uryu y Chat nos demuestra que ya son fuertes. Porque derrotan a dos a Rancar. Y Chat usa su... Directo. Aizen y los espada ya saben que están ahí. Pero simplemente los van a esperar para enfrentarlos. Y Chigo y los demás conocen a Neltu, Peche, Don Do Chaka y Bagua Bagua. ¡Lo puede ser! O nos arranca a buena onda. ¡Esto es terrible! Que se persiguen así de chill. Ahí los elimina el guardián de arena. Pero lo congelan. Porque Rukia y Renji llegan en el justo, justo momento. Y salvan a todos. Así que Nelly y los demás ayudan a los visitantes. Pero todos se separan. Y algo que hemos aprendido de varios animes es que es de las peores decisiones. Pero esto es por el bien de la trama. Creo. Se encuentran con Arrancar Chafas. Chat con su técnica. Lo derrota. Pero se encuentra con Noitra Gilga, el quinto espada. Y lo derrota. Rukia tiene una batalla contra el noveno espada. Usa su resurrección. Y Rukia lo derrota. Itsugo se encuentra con Rukiorra. Tiene una batalla. Itsugo lo derrota. En realidad no lo dañó lo suficiente. Trata de huir. Pero no logran escapar. Ulquiorra lo derrota. Pero llega Grimjo con Orihime. Para que lo reviva y él lo pueda desrevivir. Pero llega Ulquiorra. Y como aquí no hay espacio para el diálogo. Manda otra dimensión a Ulquiorra. No me mires así. Estaré bien. Pero Itsugo. Y como Itsugo ya fue curado. Tiene su épica batalla contra Grimjo. Y ahora sí. La batalla se pone seria. Porque Grimjo usa su resurrección. Y se convierte en Furro. Ichigo lo derrota. Salvando así a Orihime Itsugo haciendo pura batalla legendaria Si o no gente Pero aún falta mucho por ver A una dama no se le habla así Esa cosa sigue viva Y no acepta su derrota Ichigo la dice Ya basta de estupideces Ahí le pone un state quieto neutra Y aprovecha para atacar a Ichigo Mientras tanto Renji y Uryu Tienen una batalla contra Zarela Porro Grans El octavo espada Que usa su resurrección En latino es Y da mucho en que pensar Sobre todo esta noche Antes de ir a dormir Noitra hace sentir mal a Nel Él dice que ella se llama Neliel Tu O Del Schwank Y es una ex espada Pero Ichigo no permite que le falten al respeto Noitra dice que le agrietó la máscara Y causó su pérdida de memoria Como Ichigo está muy débil No puede enfrentar a Noitra Y esto provoca que Nel recupera sus poderes de waifu Además era la espada número 3 Así que tiene una épica batalla contra Noitra Este machito blanco opresor del eteropatriarcado Le tiene mucha envidia y odio a Nel Porque no soportaba que una mujer derrotara a un hombre Además le quitó la máscara a Peche y Dondochaca Y con un truco asqueroso hecho por Zael Noitra le agrietó la máscara Después de eso los aventó al desierto Y como su energía se escapa por la grieta Se achicó su alma Y tomó la forma de niña Sus amigos al ver esto decidieron protegerla de los dos espada Y del sufrimiento Esa es la razón por la que siempre juegan con ella Ay mi corazón Se me van a salir las de cocodrilo A mi se me van a salir también Y ahora si Nel usa su resurrección Pero se le acaba la batería Y se truenan a Ichigo Pero no se preocupen Porque llega Kenpachi en el justo Justo momento Y salva a Ichigo Y no es el único en llegar por ahí Porque llega Byakuya Retsu Y Mayuri Y desde aquí comienzan los madrazos por todos lados Y Somari usa su resurrección Byakuya usa su Y Byakuya La derrota Mayuri usa su Pero no sirve de nada Porque usa el cuerpo de Nemu Para revivir Pero no sirve de nada Porque con un farmaco Mayuri lo derrota Para revivir a Nemu Usa una técnica bastante rara Ah, ya entendí Para eso necesita la uña larga Muy cerca, muy cerca, muy cerca ¿A qué te refieres? Noitra usa su resurrección Y Kenpachi La derrota Pero llega la espada número 1 Y se lleva Orihime de regreso con Aizen Quien ya está listo para destruir ciudad Karakura Además usar un deseo a Orihime Para dejarlos encerrados en Huecomundo Dividir el poder de los escuadrones Destruir la ciudad para crear el Oaken Y derrocar la sociedad de almas Pero no se preocupen Porque el resto llega a la ciudad Para una masiva épica batalla En realidad esta es una copia Porque Orihara usó el poder del intercambio Para mandar la verdadera a la sociedad de almas Aizen no es tonto Y sabe que esa no es la ciudad Además llama a sus 3 espadas más poderosos Y deja a Ulkiorra a cargo de las noches Pero hay que saber que hace 110 años atrás Shinji era el capitán del escuadrón 5 Y Aizen era su teniente Hiyori teniente del 12 Lop capitán del 7 Lisa teniente del 8 Que la capitana de Hikifune Kiryu Fue ascendida al escuadrón 0 O sea la guardia real La que protege al rey Yoruichi capitana del 2 Kensei capitán del 9 Urahara el nuevo capitán del 12 Y Rose capitán del 3 Después Kisuke va al confinamiento Donde tienen a gente muy peligrosa Entre ellos está Mayuri Y le dice que forme parte Del departamento de investigación y desarrollo Como segundo al mando Y Aizen recluta a Ginn 9 años después Hay información de Shinigamis evaporándose Mientras Kensei salvaba a Suhei de un Hollow Su teniente Mashiro Encuentra los uniformes de su escuadrón Así que el que anda haciendo todo esto Va detrás del Seretei Además Hisagi toma a Kensei de inspiración Aquí es que le informan del incidente Y manda a Higyori al lugar En donde atacan a todo el escuadrón de Kensei Obviamente todos los escuadrones se enteran de esto Así que el viejito manda a Rose Shinji Lop Hachigen Y Lisa al lugar del incidente En donde se encuentran con un Hollow Y es Kensei Y no solo él Porque Mashiro está igual Urahara y Tesai están preocupados por sus tenientes Así que se dirigen allá Con mucho esfuerzo logran detener a Kensei Pero Higyori también se convierte en Hollow Ahí los ataca el traidor de Kaname Que seguía las órdenes de Aizen Quien usó la desconfianza de Shinji Para sus planes de convertirlos en Hollows Ahí llega Urahara con Tesai Y se dan cuenta que Aizen está detrás de la Hollowficación Tratan de detenerlos Pero escapan con éxito Para salvarlos a todos Usan técnicas prohibidas de teletransportación Urahara sabe de la Hollowficación Por su investigación Y usa el Hogyoku para ayudarlos Y que creen Culpan de todo a Kisuke y Tesai Obviamente esto fue plan de Aizen Pero no se preocupen Porque lo salva Yoruichi Y buscan la forma de regresarlos A como estaban antes Pero al parecer no pasó Si Aizen se agregó muchos enemigos encima Conocer el pasado de algunos personajes ha sido genial Ese Aizen ha hecho demasiado El llama Yamamoto encierra a Aizen y a los que no ven Como en un tipo de barrera de fuego Ahora yo seré el que dé las órdenes Ya cállate tonto Barragán manda a sus achichingles a destruir los cuatro pilares que permiten el poder del intercambio Con Ikaku llega un Gorilla con corte asiático Con Hisagi llega un Cloitser rubio Con Yumichika llega un estereotípico personaje gais Con forma de yo-yo Y que tal vez inspiró al prisionero lindo lindo Y con Isuro llega un azteca En serio Titecuba estaba adelantado a su época Por toda su variedad de personajes Pero no sirve de nada porque Yumichika lo derrota Isuro lo derrota Hisagi lo derrota Y Aikaku lo derrotan Porque el niño no quiso usar su Bankai Pero llega a Komamura y usa su Y lo derrota Y ahora si entran todos en acción Omaeda tiene una batalla contra un mamut shiny Y Omaeda la derrota Soifon tiene una batalla contra el tigre dientes de sable Y Soifon la derrota Rangiku tenía problemas con sus tres oponentes Pero llega la trauma es ayudarla Pero no sirve de nada Porque usan a su E invocan a Jon Un Pokémon sototote Bien poderoso sototote Que derrota todo lo que se la atraviesa Si se enoja el viejito Deja al Pokémon en término tostado Y lo derrota Y no solo a él También a las tres que lo crearon Ahora si se pone todo serio Porque los tres espadas más poderosos Entran en acción Desde aquí viene pura batalla legendaria Ya dejan en los comentarios Cuál es su favorita Hoy presentamos Un Kiorra te quiere pealear la bicicleta Date prisa Ichigo Mientras tanto en las noches Ichigo llega por Orihime Así que Ichigo Tiene su legendaria batalla contra el Kiorra Ahí llega Uryu Tiene una batalla contra Yami Y Uryu Lo derrota Ahora Ichigo puede luchar a todo gusto Porque Orihime está a salvo Ul Kiorra usa su resurrección Ul Kiorra usa su Y Ul Kiorra Lo derrota Orihime trata de curarlo Pero nada más no se puede Y lo único que le queda Es gritar Ok no Esto provoca que su holo interno Tome por completo el control Y tome forma de vasto lorde Y al igual que Dio Renuncia a su humanidad Ul Kiorra le pregunta quién es Porque es obvio que ese no es Ichigo Así que ahora Ul Kiorra va a pasar un mal rato Ey chigo No derrota Uryu le dice Pero le clava la espada Y cuando estaba por usar su cero Ul Kiorra le muecha el cuerno A causa de esto regresa a su forma normal Y se recupera por completo Quiere continuar la batalla Porque su hollow tomó su cuerpo Pero Ul Kiorra ya no aguanta otra ronda Desde que convivió con Orihime Ul Kiorra quiso entender el corazón de los humanos Que provocaba la motivación de sus actos Yami anda todo emperrado Así que usa su resurrección Y si, es el arrancar cero Pero no le logran hacer nada Mientras tanto Tier Haribel usa su resurrección Barragán cuenta que cada espada Representa un aspecto de la muerte Y es la base de las habilidades Creencias Y razón de existir de cada espada Soledad Vacío Desesperación Destrucción Intoxicación Locura Codicia Ira Y Haribel representa el sacrificio Así que Toshiro tiene su épica batalla contra Haribel Y Toshiro la derrota Mientras tanto Soifun trata de atacar a Barragán Pero no puede porque él representa la vejez En específico El avance del tiempo El poder absoluto Al que se enfrentan todas las cosas existentes Así que con solo tocar algo Puede hacer que envejezca Así que Barragán Usa su resurrección Además su técnica Todavía es más peligrosa Y también la dejan sin brazo como ACDC Omaeda le da tiempo a Soifun para usar su Ahí ya no le gusta usarlo Porque le quita movilidad Y es muy llamativo para un asesinato Y Soifun Lo derrota Mientras tanto Starblade dice a Kyoraku Que él y Lillinet A diferencia de otros espada Son uno solo Así que usa su resurrección Pero prepárense para los problemas Porque llega Wonderwise Con su Pokémon legendario Atraviesa a Okitake Kyoraku trata de eliminarlo Pero lo ataca a Stark Y si creías que los otros dos espada Habían sido eliminados Pues te equivocas Porque con ese grito Los libera Y el Pokémon le sopla a los tres Y dicen que huele a Obo ¿Qué es Obo? El mismo olor a muerte Mateo Pero no se preocupen Porque llegan los Baisars En el justo Justo momento Lisa se reencuentra con Kyoraku Quien aplica la técnica De hacerse el muertito Y Shinji le dice al viejito Que no son sus aliados Son aliados de Itsugo Y ahora si entran en acción Los demás capitanes ya ni preguntan Si son amigos o enemigos Ya toda la ayuda que caiga viene bien Y desde aquí comienzan los mandrazos por todos lados Como el poder de Abarragan es absoluto Hachi usa su poder en su contra Y así Hachi Lo derrota Pero hay que saber que Aizen llegó a las noches Para reclutar al rey de Huecomundo Prometiéndole obtener más poder Pero esto le da risa Los ataca Y piensa que los venció Pero fue una ilusión Y Aizen tomó su reino por la fuerza Ese sentimiento de venganza Lo lleva hasta el final Pero no logró derrotar a Aizen Adiós Barragán Vuela alto con Mamá Coco A Stark le duele la indiferencia de todos Ante la caída de Barragán Pero no es tiempo de lamentos Porque continúa con su batalla Y que Horaku Lo derrota Pero hay que saber que Aizen los reclutó Porque eran muy fuertes Además para no estar solo Se separó en dos Y así nació Lillinet Él nunca quiso pelear Pero Aizen lo logró utilizar Y como ya no necesita a Haribel La derrota Pero hay que saber que Haribel Se desarrolló en un mundo opresor Y le daba machete a cualquier machito Que se quisiera pasar con una mujer Así que preferió crear un grupo de mujeres Para trabajar juntas Y mantenerse fuertes Pero había un problema El rey de Ego Ecomundo La quería para su ejército Y como no aceptaron Les trajo problemas Y uno de los subordinados Las atacó Pero hay que recordar Que las mujeres en grupo Son poderosas Bueno Pero esto lo aprovechó Aizen Para manipularlas y usarlas Obviamente esto hace enojar a Haribel Y Aizen la elimina Ella no se merecía esto Pero ya saben que Aizen es una mierda Aizen dice ¿Ya comenzamos con nuestra épica batalla inferiores? Mientras tanto Mashiro lucha contra Wonder Waze Pero se le acaba la batería del Hollow Y Wonder Waze la derrota Casi la elimina Pero la salva a Kensei Y ahora quiere venganza Así que usa su ¿Recuerdan que Aizen se agregó muchos enemigos? Pues llegó el momento de pagar lo que debe Aizen los provoca y ¿Es verdad? ¿Dónde está? Ok no Mientras tanto en Hueco Mundo Yami le anda dando una madrina a sus cuates Pero llega a Iksugo y salva a Rukia otra vez Y como siempre el mamón de Ichigo dice Yo lo voy a vencer Pero el Hollow no lo deja usar su poder Y ahora lo va a aplastar Pero ahí llegan Byakuya y Kenpachi En el justo, justo momento Y Byakuya le dice que aguake el ala Porque su deber es proteger Karakura El Mayuri abre la garganta Para que Ichigo y Unohana se metan por ahí Pero por lo mientras vemos la batalla de Kenpachi contra Yami Pero hay un problema Porque Yami es como Hulk Y entre más se enoje Más poderoso se vuelve Así que adquiere su segunda resurrección Mientras tanto el aburrido de Kaname Usa su hollowficación La razón por la cual Kaname buscó poder Fue por venganza Porque un Shinigami eliminó a su amiga Y si tiene poder Podría acabar con el mal Y conceder paz A este güey le pasó como a Light Además se atreve a decirle feo al furro Cuando él no se ha visto ni al espejo Así se verán los que comentan esas cosas por internet Esta transformación le vino mal Porque su Hei le llega por atrás Le clava la espada Y lo derrota El bueno de Komamura le dice que la venganza no es buena Mata el alma y la envenena Y que si lo pierde Será un agujero en su corazón Bien frente de sus cuates Aizen lo revienta Pero no es tiempo de lamentos Porque llega Itsugo a la batalla Ay no se imaginan lo que era esperar por cada capítulo Y a eso agrégale el relleno Pero Aizen usa su escudito protector Que es de un solo uso Creo Tan rápido y fuerte es Que se acerca a Ichigo y le dice Aún eres muy débil No me odias lo suficiente Aizen le dice que Orihime Y sus demás amigos están bien Así que le pregunta cuál es su razón para luchar contra él Pero Ichigo no sabe qué decir Aunque lo más fácil de responder era proteger a su familia del sacrificio Creo Ahí llega Komamura Y le dice No le hagas caso Está loquito Solo quiero provocarte Y te vamos a proteger para que no veas el Shikai de Aizen Así que tienen una épica batalla contra Aizen Y uno a uno Algunos fueron cayendo Y los demás Lo derrotan Pero algo terrible pasa Porque Ichigo les dice ¿Qué es eso? Sí Se agarraron de alfiletero a la dad y Ichigo No sería mal producto Aizen nunca dejó de usar su Shikai Y les hizo creer que lo habían derrotado Todo se sale de control Y uno a uno Todos fueron cayendo Y Aizen Los derrota Así que ahora es momento de que Yamamoto entre en acción Aunque ya es demasiado tarde Creo Trata de atacar a Aizen Pero es una ilusión Y lo atraviesa Pero esto le da la oportunidad de agarrarlo Amarrarlo a un poste Y encuerarlo Y encerrarlo en su infierno de llamas ardientes Sin importar que se lleve a sus compañeros Para acabar con la maldad Pero llega Wonderwise a detenerlo La resurrección de este cuate se llama Extinguir Y está hecha para apagar las llamas de Ryujin Yaka Así que Genryu Sai Tiene su épica batalla contra Wonderwise Y Genryu Sai Lo derrota Pero hay un problema Las llamas de Ryujin Yaka Las absorbió Wonderwise Y para que no acabe con todo a su alrededor Se sacrifica Aizen está a punto de eliminarlo Pero usa su Pero no sirve de nada Porque solo lo daña Pero no se preocupen Porque lo ataca Ichigo Pero se regenera Porque se fusionó con el Houyoku Y dice que su Reatsu ha madurado Tal como él quería Si Desde que conoció a Rukia El despertar de sus poderes Shinigami Su batalla con Uryu Su Bankai Sus poderes de Hollow Cada batalla Incluso su forma vasto lorde Todo fue planeado por Aizen Incluso este resumen El Ichigo está más planeado Que toda Latinoamérica unida Y le dice a Ichigo Si no se le hizo raro Que se hiciera fuerte tan rápido Y esas coincidencias Tan extrañas Pero Ichigo no le cree Porque piensa que es un oso Oso mentiroso Pero para rematar Aizen dice que ya sabía de Ichigo Desde el inicio Y si Sabía desde su nacimiento Que él era especial Porque es humano Y también es No lo deja terminar Porque Ichin llega en el justo Justo momento Pero es obvio Que es humano Ichinigami E Ichin se lleva a Ichigo Como es la primera vez Que lo ve en esa forma No se le ocurre Que decirle a su padre Y entiende Que él tendrá sus razones Para no haberle dicho nada Así que tiene Una legendaria batalla Gino Sasu Además Aizen dice Que la voluntad del Hogyoko Ha despertado Y que su poder Es el de manifestar Los deseos De los que están a su alrededor Por eso Kisuke pudo pasar El límite de humanos Y Shinigamis Por eso Rukia Pudo pasarle su energía A Ichigo Por eso Chat Y Orihime Obtuvieron poderes Pero bueno Eso no importa Porque llega Kisuke A la batalla Y también se une Yoruichi Y Aizen Los derrota Además cambia de forma Y se va a la sociedad De almas En el camino Destruye al limpiador Indestructible Y sacan ventaja De esto Porque el tiempo Fluye rápido ahí Así que Ichin Le va a enseñar El Getsuga Tencho Final a Ichigo En su mundo espiritual Todo está bajo el agua Y aparece Tensa Sangetsu Que no le quiere enseñar La nueva técnica Porque lo que él quiere proteger No es lo que quiere proteger De Ichigo Y la razón por la que No hay rascasielos Y está todo lleno de agua Es porque perdió la esperanza Además le extrae Su hollow interior Él nunca había visto Esa forma Y se fusionan los dos Y se fusionan los dos Para luchar contra él Mientras tanto En Karakura Los amigos de Ichigo Se encuentran con Aizen Pero no se preocupen Porque lo salva El poderoso Don Kanonji Pero lo salva La vieja sabrosa Y Gin se la lleva Para que no le elimine Aizen Rangiku le pregunta Por qué está con Aizen Pero no le dice nada Y la deja en el suelo Al reencontrarse con Aizen Toca su espada Porque es la única forma De salir de la completa hipnosis Y lo ataca Pero Aizen ya sabía De sus intenciones Y le interesaba Cómo trataría a Gin De eliminarlo El Bankai de Gin Tiene la habilidad De convertirse Por un breve momento En polvo Y así puede dejar Una pequeña astilla Que trae un potente veneno Que destruye las células Y así elimina a Aizen O eso creía Porque provoca Una nueva transformación De Aizen En una hermosa mariposa Regresa con su Hogyoku Y elimina a Gin Pero ¿Por qué Gin hizo esto? Porque hace años Aizen le quitó Algo muy importante A Rangiku Y buscó la forma De eliminar a Aizen Pero al final No lo logró Pero no es tiempo De lamentos Porque llega Ichigo Con un nuevo Y super recontrapoderoso Cambio de estilo Para estar a la moda Con Aizen Ichigo le dice Que luchen en otro lado Pero Aizen le dice Que no es nadie Para obligarlo a obedecer Así que Ichigo Tiene su mítica Batalla contra Aizen La razón por la cual Tensasangetsu No quería enseñarle La técnica final Es porque lo que quería Proteger a esa Ichigo De perder sus poderes Shinigamis Al menos le quedan Los otros poderes Pero bueno Eso no importa Porque es hora Del Getsuga Tenshou final Eichigo La derrota Además se activa El Kido de Kisuke Aizen le pregunta Por qué le gusta Estar bajo el mando Del Rey de las Almas Pero le contesta Que el Rey es el eje Y sin él Todo se perdería Al menos ya se ahorraron Las cruces Y así Aizen es eliminado Por fin esa gran amenaza No pondrá en peligro A nadie Y todo vuelve a la normalidad Creo Por ahora solo queda Que algunos se recuperen De sus heridas Que otros regresen A su lugar de origen Es verdad Ya ni vimos la batalla Contra Yami Pero bueno El punto es que lo derrotan Ichigo se dio cuenta Que la espada de Aizen Demostraba soledad Además él solo buscaba Un rival con su mismo nivel De poder Ichigo se reencuentra Con sus amigos Pero por no desayunar Se desmaya Aizen lo sentencian A 20 mil años de cárcel De donde no volverá a salir ¿Cierto? Pero bueno Al menos algunos siguen vivos Todos agujereados Pero vivos Además Rangiku Estaba enamorada de Gin Pero al menos va a poder Seguir adelante con su vida Ichigo recupera la conciencia Con un refresco Y le dicen Que no saben cuánto tiempo Pase para que pierda sus poderes Pero eso no le importa Porque logró proteger A las personas que le importan Pero el momento de perder Sus poderes llega Porque de ahora en adelante No volverá a ver a Rukia Así que este es un adiós E Ichigo solo le dice Gracias Como fan de Bleach A mi no me gusta este arco Pero es importante Para la trama Y si creías que aquí Terminaba la historia Pues te equivocas Porque 17 meses después Ichigo ahora solo es Un simple estudiante De bachillerato Y aún conserva su pase De Shinigami sustituto Y hablando de pase Al parecer este tipo También tiene uno Él se llama Ginjo Y pertenece a un grupo Llamado Excusion Además un tipo misterioso Se navegió a Uryu Al parecer están detrás De sus amigos Ryuken le dice Que no se involucre en esto Porque no puede hacer nada Lo que provoca Que Ichigo vaya con Excusion Y su objetivo Es regresarle sus poderes Si esto es muy raro Además Ginjo Tiene la habilidad De extraer el alma De los objetos O cambiarlos Como escuellar a una espada Esta habilidad Se llama Fulbring Según el grupo Mientras estaban en el vientre De su madre Fueron atacados por Hollows Y esto le dio sus poderes Y después de un entrenamiento Surge su habilidad Fulbring Para usarla Necesita de su pase De Shinigami sustituto Además el tipo Que atacó a sus amigos Quiere impedir Que Ichigo recupere sus poderes Va directo a la organización Y llega en el justo Justo momento Donde Ichigo Ya hasta tiene un nuevo traje Pero no sirve de nada Porque lo derrota Además Kisuke Isshin Y Rukia Andaban juntando Una colecta para Ichigo Mientras tanto Ginjo Entra en a Ichigo Y obtiene un nuevo traje Y espada Que al menos a mi no me gustó Pero como no tengo Esos poderes No opino Por cierto Este tipo cambia Los recuerdos de todos Para que piensen Que es amigo Y no enemigo Ichigo lo golpea Y todos piensan Que se está volviendo salvaje El huye todo triste de ahí Se encuentra con su jefa Y lo calma con su Gran experiencia Pero ahí llega ese wey Además también le cambió Los recuerdos a Excusion Ahí llega Uryu Y le dice que el que se lo navajío Fue Ginjo Y desde un inicio Quería los poderes de Iksugo Así que Ginjo le succiona Toda la energía ¿Recuerdan la colecta? Pues de la misma forma Que obtuvo sus poderes Rukia se la clava Y le regresan Sus habilidades Shinigami Además Sangetsu Toma otra forma Kisuke diseñó la espada Para que pudieran cooperar Con su Ryatsu ¿Y quiénes participaron Para la cooperacha? Pues fueron Se supone que esto está prohibido Pero en agradecimiento Por salvarlos Le cooperaron a la espada Y esto es consecuencia De los cambios Que provocó Ichigo En la sociedad de almas Además el primer Shinigami sustituto De la historia Es Ginjo Kugo Ginjo le cuenta Que el pase de Shinigami Nunca le dio Ni un mínimo de autoridad ¿Recuerdan lo del afro? Pues eso Y que su única función Es vigilar y controlar Su Ryatsu Y el que está detrás De todo esto Es su Kitake Así que Ichigo usa su Y no sé ustedes Pero se ve un poco Mejor que antes Creo A Ichigo no le importa esto Porque logró Defender a los que quería Así que tiene una batalla E Ichigo La derrota Después de eso En la sociedad de almas Vemos que algunos capitanes Están de regreso en su puesto E Ichigo pide darle un entierro Digno a Ginjo Y regresar a su puesto De Shinigami sustituto Al final todos En la sociedad de almas Vivieron felices y contentos Vivitos y coliando ¿Cierto? ¿Cierto? E Ichigo regresa Con sus amigos Y tal vez volvamos A ver a todos después Espero que no sean 10 años Vénguye 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 Karate Gracias por ver el video.